Los videos con manteca de mi queridito, no se dio cuenta. Aunque no lo creas, así era la publicidad en 1970. Hoy, si se mostrase la televisión, las reacciones serían peores a cuando salió la campaña Whopper de Burger King. Y aunque pareciera que la violencia machista desapareció en los medios como si fuese un virus, solo mutó para pasar desapercibida y muchas veces está justo ahí. Es por eso que creamos la guía, Violencia entre Líneas. ¿Y esto para qué? Para lograr identificar todo aquello que nos violenta y que podría no estar siendo percibido por nuestros ojos en la publicidad. Y hasta nuestro día a día. Veámoslo con ejemplos. Lo que se ve... Atrás de ese maldición de amigos se esconde un caldero de hormonas que está al acecho. Lo que nosotras vemos... Cultura de la violación, es decir, la normalización y la aceptación de violencia sexual hacia mujeres. ¿Es necesario mostrar el impulso sexual descontrolado como algo normal en la pubertad de un hombre? Nosotras creemos que no. Lo que se ve... Martes y sábados. Martes, 10 de la noche en casa. Martes, hasta las 12 de la noche. Lo que nosotras vemos... Violencia de género. Actos violentos ejercidos contra una persona solo por su género. ¿Es necesario que el rol de la mujer se limite a una madre, dueña de casa, que trata a su marido como si fuese un hijo más? Nosotras creemos que no. Lo que se ve... ¿Verdad que una mujer china es incapaz de comer con palillos comida no oriental? Nosotras creemos que no. Lo que tú ves... Lo que nosotros vemos. Cultura de la pedofilia. Naturalización de conductas en las cuales se sexualiza a niñas, niños y niñas o adolescentes para fomentar así el morbo hacia ellas, ellos y ellos, y violentarles. ¿Es necesario fotografiar a una niña en una posición dudosa con una paleta en su mano? Nosotras creemos que no. Te invitamos a pensar más allá y a entender que si nosotras somos capaces de verlo, tú también podrías hacerlo. La violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación cada vez es más implícita, transgrediendo nuestra forma de ver la vida de manera silenciosa. Nos imponen un rol en la sociedad, una forma de ser, una forma de amar, de relacionarnos con los demás, y así la lista suma y sigue. Debemos prestar mayor atención a lo que se nos comunica, así como a lo que comunicamos quienes trabajamos en esta área, para no fomentar una realidad que transgreda nuestra integridad. Entonces, ¿seremos capaces de darnos cuenta y dar el primer paso para cambiar esta situación? Nosotras creemos que sí. Por eso te invitamos siempre a leer entre líneas. Porque solo así dejaremos de repetir comportamientos violentos y motivarnos a la construcción de una sociedad en la que todes seamos respetades.